No hay güiro, mi amor, no hay güiro Un refrán muy conocido En Caracas lo aprendí Con mis mejores amigos No hay güiro, mi amor, no hay güiro Oye bien lo que te digo Me enseñaste las escuelas Pero no puedes conmigo Y escucha bien mi refrán Oye bien lo que te digo Yo sé que tiene dos caras No hay güiro, mi amor, no hay güiro No hay güiro, mi amor, no hay güiro No hay güiro, mi amor, no hay güiro Oye bien este refrán No hay güiro, mi amor, no hay güiro Ay, oye bien lo que te digo No hay güiro, mi amor, no hay güiro En Caracas lo aprendí Ay cuido mi amor, ay cuido Con mis mejores amigos Ay cuido mi amor, ay cuido Yo sé, yo sé, yo sé Que tienes los caras Ay cuido mi amor, ay cuido Pero no puedes conmigo Ay cuido mi amor, ay cuido Tú me enseñaste las escuelas Ay cuido mi amor, ay cuido Quítate de mi camino Ay cuido mi amor, ay cuido 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 mi amor Ay cuido mi amor, ay cuido mi amor Ay cuido mi amor, ay cuido mi amor No hay ruido, mi amor, no hay ruido No hay ruido, mi amor, no hay ruido En Puerto Rico se dice no hay problema No hay ruido, mi amor, no hay ruido Pero que allá en Venezuela no hay ruido No hay ruido, mi amor, no hay ruido Con fuerza y con mucha maña No hay ruido, mi amor, no hay ruido Como una baja de dos filos No hay ruido, mi amor, no hay ruido Pero no hay ruido, no hay ruido, mi amor, no hay ruido No hay ruido, mi amor, no hay ruido Ey, aterrista que no hay toco No hay ruido, mi amor, no hay ruido Yo soy gallito, gallito de verdad Mayquilo mi amor, Mayquilo Y tengo mi propio estilo Mayquilo mi amor, Mayquilo De todo lo que me has hecho Mayquilo mi amor, Mayquilo Todo quedó en el olvido Mayquilo mi amor, Mayquilo Este cuento ya se acabó Mayquilo mi amor, Mayquilo 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 Gracias por ver el video.